Los días de reunión aquí son los días lunes a las 20, 30 horas, horario de invierno. Aquí hacemos la reunión y bueno, el que tiene ganas de sumarse a la comisión está invitado. También, además de todo esto, también quiero comentar el gran trabajo que venimos llevando con el que hace ya unos años que venimos manteniendo, el nuevo edificio del centro universitario. Una obra muy grande, de gran interés para todos nosotros y para toda la comunidad de Marcos Juárez. Estamos trabajando en recibir donaciones, en visitar las empresas, donaciones de chapa, de perfiles, de varias medidas. Para armar las columnas reticuladas. Estos nos están colaborando dos empresas, una es Sergio Contigiani y la otra es de Navarro, donde están recibiendo personas que quieren comprar o... Bueno, y también dinero, también se recibe dinero. Ya hay una cuenta que es del centro universitario, al cual pueden aportar también. Hago el pedido. Para, bueno, el que quiera donar chapa, perfiles, como vuelvo a repetir, o alguna suma de dinero, en lo que sea, bienvenido sería, para poder llevar adelante todo ese gran techo que tenemos que realizar sobre el techo que hay. El proyecto realmente es impresionante. ¿En qué etapa estarían? Bueno, el año pasado, gracias a la banda municipal que hizo un concierto a Don Orem, se juntó una suma de dinero. Esa suma de dinero está conservada en lo que es materiales. Y, bueno, este año tenemos otras propuestas que estamos evaluando para poder volver a sumar más dinero al fondo. Y, bueno, nosotros estamos en la etapa de conseguir los materiales, como dije recién, para poder cubrir ese techo, que el techo que tiene son placas Astoris. Así que, bueno, estamos trabajando en todo eso. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Gerardo? Bueno, también puedo invitar a los chicos de 12 a 18 años que se quieran sumar al Club de Interac, que es un club de servicio, y que, bueno, todos los chicos hacen la reunión los días viernes, a las 19.30 horas, aquí en la casita de Rotary, en Santiago del Estero 8.85. Bueno, ellos trabajan mucho con el hospital, visitando a los ancianos, van al hogar del corazón, hacen servicios de basura channel, que se llama, limpiando, como hace poco estuvieron haciendo, hacen muchas cosas, muchas cosas. Y también, además, está comentarle que está en su evolución del renacer del Club de Rotarac, que son chicos de 18 a 30 años, que es también servicio y está creciendo nuevamente de la mano de Santiago Carrasco, que está trabajando para poder levantar este club nuevamente. Gracias.